Una mujer maestra. Sí, hay una mujer allí que es pura de corazón y compasiva por todos los seres vivos. No tiene culpa, ni mancha en su carácter, pero es la clave de mi plan. La sola idea de que exista tal mortal me enferma. Si puedes matar a esta criatura enfermiza, el proceso de eventos de destrucción total de toda la humanidad que será destruida a través de la guerra y la pestilencia, ella es la clave para Armagedón.